Estás a tu pelo contra mi cara, a dos veinte, baila al enterrado sudando oro espásticamente Mientras me rayas como las anfetas, no puedo parar No me importa nada si es también o mal El cuarto es de un fucsia incandescente, mientras tanto el mundo se oxida y la tele cada vez es más perversa Mientras me excitas, pégame en la cara hasta no ver más No me importa nada si está bien o mal Loco, no me importa si era que moría indignada Siento que soy rara, pero ¿en dónde estás? ¿Y en 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 dónde estás? Y en dónde estás Y en dónde estás Y en dónde estás Y me haces esa pregunta Si esto va a ser para siempre No, no, no No lo sé No lo sé Estalla tu pelo contra mi cara A dos veinte Baila enterrado sudando oros plásticamente Mientras Me rayas Como las azetas No puedo parar Me excitas Pégame la cara Hasta no ver más Pégame la cara